Buenas Buenas El que ha hablado mucho mejor Dice que cree que me conoce Cada vez Es posible Preguntamos al primero A la primera vez Si se puede Preguntamos al primero Buenas mucho gusto Amaren A mi cuando me vio fue la que alegre me puso Abuelita Ya la vio, ya la abraza Estoy contenta Porque estoy con mi sobrino Le voy a tomar una foto Una foto de recuerdo Pose Lidia Pose Lidia, hoy si pose Sonríe Lidia El sobrino El sobrinito lindo Lo que entiendes Y yo a mi Yonatan es Yonatan El sobrino El sobrino es muy viejo El sobrino es muy joven Se hizo una cirugía Mi esposa Mi esposa Los niños Me alegro Lidia 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 La niña El sobrino La niña Lidia Ill befaltada Y Lidia Y Lidia Lidia Marvín cuando estaba chiquito Marvín cuando estaba chiquito bromeando estamos tía Pa, bromeando estamos oiga, oiga, escucha como, como? es que uno de tías si es bien lindo viene más seguido el otro día estábamos por acá ya nos vamos buscando pero nos dimos hace como dos años quizás venimos a buscar nos dimos donde ver y abuelita nos pasamos por allá y le digo yo creo que en un callejón donde estaba una muchacha ahí está abajo en la calle y me alegro gracias, gracias terminó la casita si Kama y ella familia es tía suya por parte de prima hermana mi papá es su papá quería venir pero ahorita está mal le está diciendo mi nieto que me va a llevar ya ¿y tú ya anduvo o qué? ¿y en Oscar? y ahí los nombres que él le son y también es la familia de su mamá y los que vivían y aquí vivían en esta casa y ellos es que mi papá más o menos contaba cosas así pero tú eres también ella es hermana del tío Bocho Conoce a tu abuela Ah, mi tío Miguel La mía y anda un hijo ¿Quién? El abuelo mío Ah, ok, ok De aquí de Oriente ¿Y su abuelo Simeón de dónde era? El chalato es como mi Lupe Ah, de parte de la Jarría Mi tío Jarría, él que anda ahí Cuidándome la grama y todo El viejito Pascarín Ah, ya, ya sé que Ah, ah ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No hemos ido todavía por allá Vamos, por la lágrima Ahorita vinimos del Carmen Es que la muchacha Ella está trabajando con nosotros Y el del Carmen ¿Me cuenta ahí? ¿Y qué tiene un saludo? Sí ¿La igre está bien? ¿A él? Yo acá ya conocía, pero no estoy segura Sí Muy bien, como dice mi familia usted Es la familia de Débora Jermi, de Débora ¿Ella fue la otra amiga? Ajá ¿Ella es la mamá de Donadio? Sí, es la amiga Ah, pues sí, eso, pero el saludo como que no lo tenía tan claro Ah Ya sé, ya ¿Y ahorita van para el mes? Sí, para el mes Para el chapamos Sí Aquí hay más familia suya por parte de papá Y por parte de mamá allá en el... Allá en donde están ahorita En la lágrima Ajá ¿Cómo se llama el lugar? Peñón ¿Cómo se llama ahí? El playón El playón Oh, qué chido En los tiempos de antes dicen que aquí entre primos se quedaban antes, antes, el chile por lo que casi todos eran vieras y así porque Entre primos se quedaban juntos porque no salían a buscar primos Así son, es el soncepeque también Entre primos se quedan, o tíos, o lo que sea, se quedan a su casa Por no salir a... Y tienen familia Abuela Por tal que no salga de la familia la pelea Ah, sí ¿También ella tenía el ladín? No No hay otra Aquí Aquí es Aquí es Sí, porque la gladi apareció y yo fue aquí Ah, pues la gladi fue la que es Aquí nació Y aquí mi papá se dejó con mi mamá Y este, y mi papá la fue siguiendo por mi, va Es que mi papá miente ese lugar también Dice que a la laguna de Lomega Iba él a pescar con mi tío Pero a él no le gustaba ir porque no agarraba Y mi tío sí Fue un viaje Fue un viaje bien expreso Anoche apenas acá De la nada fue De la nada salió ¿Cómo se llama? Es que dicen que hay un señor Que tiene un primo y papá Que tiene una madre con él Que tiene una madre ¿Y si le pregunta mejor? Ahorita que estamos aquí, ¿cierto? Ay Ay no ¿Ves? ¿Ves? Nada, todos se quedan viendo Todo, ajá Hoy sí hace un calor Es bonito cuando uno va Cuando me pasa a mí cuando voy a Chalate Cuando vas a visitar a tus familiares A la alegría Y yo ahí así como la Y él es su hijo Ay que grande A mí me gusta cuando 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 le empiezan A chullar a uno Sí, ajá Le dicen a mamá Es que a vos mentiras Te pueden decir Sí, chulita Sí, mentiras Sí, chulita Ay no No, pero sí se siente bien Cuando uno vuelve a ver a otros familiares Que antes tal vez lo había visto Ajá No, no se visita por la distancia Ajá, exacto A los años se visita Y se siente una gran alegría Ajá A mí de pequeña Lo que más me gustaba Era que la familia se reuniera Los domingos en la casa Ajá Y se sientan bien amadas Ajá Ajá El cariño de la familia Porque bueno Cuando se juntan todos los familiares Este, se hace comida Vaya Se hace comida Se comparten entre familia Los primos se juntan Los tíos se juntan Sí Pero ya se siente más diferente Cuando ya van faltando Va que unos se van para Estados Unidos Otros Ajá Otros ya no están Otros ya no están Caban Y ya después Y ya después Se desarmó Se ve cada quien por su camino Ajá Cada quien por su camino Así como la gente se junta con su Con su familia Puede que llegue ahora Así como está soltera Luego llegue con un niño Luego llegue con su pareja a casar Se va agrandando Se va agrandando Otros no están Otros vienen Y así Y ahí se da lejos al corazón Cuando le hablan de su chifotito Ajá Ajá Digamos Yo hay mucha familia que no la conozco Sí Me lo preguntaron a mí Ah 32 tíos Imaginen cuántas hijas tuvieron ellos Yo no conozco a mi familia ¿Cómo vive cada uno? Es cierto Sí Un montón de familias Un día le voy a dar la tarea de mi papá Que me explique a dónde viven todos Y yo los voy a reunir todos Imagínate que la abuela le quedó Cuenta y hace una dicha Y sea su misma prima Sin saber Sin saber Quédame con una prima Ajá Mi abuelita tuvo cinco hijos Y tuvo dos gemelos que se le murieron Tus gemelos Imagínate que era tío gemelos Ajá ¿Puede pegar ese gemelos de él? Yo tenía hermano Y mira saber lo que me gustaba a mí No es que me gustaba Pero era como que Lo ves como un acto así Como que pude aquí a todos los abuelos Era así cuando me iba Me abrazaba a mi abuelita Cuídese mucho Ajá Me agarraba la mano Y pum ¡Incrito! ¡Era tu mamá! Escoida Es cierto Y de repente así Le decía yo A mí no le dije a nadie Pero no le dije a nadie Me había visto así Y me lo escondí Y me decía Que no puedo ver tu hermano Y me lo escondí Y yo así Como dos colitas Es cierto A mí mi cumpleaños Me gustaba invitar a mi abuelo Siempre llevaba regalos Y siempre le compraba Un montón Vagoras Sin cólares No ves nada Ya la Mi abuela también hacía eso Y ahora a uno le toca Sí, es cierto La espondida se lo da Ajá Ajá Es cierto La Griselda la veo con sueño Ya la Griselda No, yo la veo como que le trae sentimientos A esto Recuerdos Como un recuerdo Ajá Ajá Que dice Es cierto Sí Que dice que aquí se siente calor Y le digo yo Imagínese mi casa Que las cuatro paredes Son de láminas Y arriba Solo imagínate el vapor Que se siente Y le digo yo Aquí se siente más calor Quizás por la zona Pero allá se siente más Más todavía Es cierto Y eso me estaba diciendo Allá De que humilde A humilde Bueno pues bichos Vamos a continuar después Porque creo que vamos a ir A buscar a otras familias de cama Así también Así que Ajá Así que Nos vemos Luego chiquitines Bye 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 Bye